familia planetaria familia planetaria vamos a ver si vamos conectando lo vamos a lograr de hecho lo acabo de poner en descripción lo vamos a lograr lo vamos a lograr vamos a ver si conseguimos ir conectando voy a tocar un poquito ahí vamos carina ya vamos llegando ya vamos llegando hola hermana hola hermanos vamos llegando se me escucha ahora ahora ojalá ojalá sí ojalá sí se me escuche sería maravilloso ya iba ahí vamos llegando hola hola ahí sí ahí sí vamos llegando pero qué alegría pero qué alegría más grande se me salta el corazón en serio en serio se me salta el corazón se me salta el corazón de la alegría tan grande que estoy teniendo ahora mismo por no decir las lágrimas porque tenía unas ganas tan grandes de encontrarme con mi familia planetaria de verdad me emociono me emociono porque sabéis que vivo en una zona rural y aquí pues es a veces complicado y me quedé con las ganas el otro día y hoy hay buena cobertura hoy está todo bien acabo de tener un en vivo con jessica gonzález y jasmín domínguez y ha ido todo bien digo este es mi momento para para estar con mi familia planetaria para compartir un ratito juntos y borrar todas las distancias todas esas distancias todas esas distancias que cuando estamos resonando desde la misma frecuencia desaparecen no no hay ninguna distancia y es tan hermoso poder encontrarnos es tan hermoso el simple encuentro espontáneo como este encuentro como este encuentro que nace como como brota la poesía como brota la primavera como brota la vida cuando brota la vida cuando brota espontánea cuando brota natural como brota vuestra presencia hola maria teresa hola euridice hola mariela hola me encantan tus escritos gracias y a mí me encanta que lo compartamos y que estemos todos aquí juntos y unamos en la misma voz gracias gracias no no dejo de agradecer a la vida esta 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 labor de la escritura a veces es muy solitaria y saberse acompañada saberse resonando en algo mucho más grande es algo que llena absolutamente el alma llega un momento como siempre digo en muchos vídeos que Desaparece el pronombre, desaparece quien escribe, desaparece quien lee y se convierten en una misma cosa, en un mismo sentir, en una misma frecuencia, resonando. Samantha, hermana del alma, ahí estás, Vanessa, Mariela, hermanas, qué alegría más grande, vamos a celebrarlo, vamos a celebrar este encuentro que es nuestro, que es aquí y ahora, que es el momento, es el momento perfecto, siempre es aquí y ahora, el momento perfecto. Vamos a cantar un poquito, vamos a resonar un poquito. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. ¡Gracias! La vieron bailando descalza Con los pies enraizados en la tierra Y los sueños enredados a las estrellas La vieron tan llena de sí Como vacía de lo que otros dijeron que era La vieron auténtica y despeinada Llorando y riendo a carcajadas Escuchando la melodía del universo Grotando de tantos entierros Eso es lo que sucede Cuando ella baila descalza Descalza de todo Lo que no pertenece a su esencia Sin suelas de goma ni miedos Que entorpezcan la herida Que cicatriza Con la danza de los días Bendita cicatriz Que la recuerda su fortaleza Su valiente aventura de vivir Con todas las letras Sin corazas ni armaduras Descalza y sin vestiduras Descalza y sin vestiduras Hermosa en toda su verdad Rebelde y risueña Tan niña como anciana Tan poderosa como frágil Tan rebelde y risueña Y siento decir A todos los enemigos De la primavera Y mi sentir no es una disculpa De aquellos que la lanzaron Juicios y brasas A la tierra que besaban Sus pies descalzos No la verán arder La verán florecer No la verán Me vieron bailando descalza ¡Gracias! ¡Gracias! Bailando descalzos Por la vida Con el alma descalza ¡Valiente! Eso sois Eso somos Familia planetaria Aquí no lo hemos venido A recordar Eso es ser valiente Un corazón que siente Y se atreve a compartirlo Con el mundo Con la vida Con todos sus zarpazos Con todos sus errores Y aprendizajes Es lo que nos hace Es lo que nos hace Únicos Es lo que nos hace Irrepetibles Y a la vez Un fractal de todo Una gota y el mar Como decía Rumi Descaldas Descaldas Sin límites Sintiendo Sintiendo El latido En nuestros pies Como Me dijo una abuela Africana La abuela Rosalinda Desde Namibia Desde Namibia Me decía En un encuentro En Cusco En Perú En Pisa La abuela La abuela me decía Que allí Sienten que Los pies están en los ojos Y los ojos están en los pies Es por ello que andar descalzos Tiene un significado mucho más profundo Que el hecho de andar descalzo físicamente Andar descalzos Es un lema de vida Es mucho más que eso Es atreverse a A pisar la La tierra Con todas sus piedrecitas Con todas sus espinitas Y con todo su latido Que nos impide esa suela de goma Ese Ese asfalto Sentir Que es nuestra madre tierra Latiendo Siempre Es a través de los pies Donde se ve el camino Es como se puede sentir el presente Cuando caminamos con suela Vamos pensando con los pensamientos En otros tiempos Que no existen Porque No existen Ninguno de esos tiempos Lo único que existe Es este momento Lo demás es Invención Proyección Esto que está aquí ahora Este presente Vivirlo con Con todo Lo que contiene Con todas sus señales Con todas sus texturas Con todas sus emociones Con todo lo que nos va sucediendo Como un oleaje Que vamos sintiendo emocional Tan fascinante Convertirse en observadores De esto que está sucediendo De esto que está sucediendo ahora Sentirlo Sentirlo Descalzos Descalzas Sentirlo Desde el estar descalzo De la vida De la vida Gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotras Elena Vanessa Susi Gracias 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 Me siento Enormemente feliz De compartir este ratito Con vosotros Con Con Mi Mi gente Mi gente De espíritu Mi gente maravillosa Con la que resueno día a día Y Y Y me siento En esta resonancia De almas Familia hermosa ¿Os parece si Cantamos Alguna o Os estáis Os apetece Vamos allá Vamos allá Que me perdone Que me perdone La música Si estoy descubriendo Que la melodía De mi alma No tiene partitura No tiene sonido No hay letra Legible Ni clave de sol Que me perdone La sociedad Si decidí Abandonarla Y alejarme De su locura Para hacerla mía Si me vacié De su lenguaje Para encontrarme Aullido Salvaje El alma Humana Es el mayor De los jeroglíficos Pero ¿Acaso es fácil Descifrar Sus secretos Sin desintegrarse En el silencio? Mi cuerpo Y el mundo Forman parte Del mismo Asombro Mi mente Es un Compedio De millones De voces A veces Creo Tener El eco Entero De la humanidad Resonando En mi cabeza En cada poro De mi piel Llevo erizado Al mundo En cada cicatriz Se hace arte La memoria Del dolor En las venas Marcadas De mis manos Sigue corriendo La sangre De las manos De mi madre De mi abuela Y con sus manos Hechas mías Sigo acariciando La vida Más allá De la muerte Es curioso Esto Siempre Soy eterna Pero nunca Soy la misma Sigo latiendo Y naciendo A la par Que voy muriendo Mis células Y mis pensamientos Van transformándose A cada instante No sé Qué sucedió Realmente Ni qué sucederá Después Ni cómo Me sentiré Dentro de unas horas Ni siquiera Puedo asegurar Si seguiré Aquí O si estaré En el canto De algún pájaro Si habré Comenzado Un nuevo poema Si seré Materia etérea Y esa Es la mayor De las incertidumbres El vértigo De la libertad Última La libertad Última Hermosos Juan Pascual Ahora me escucháis Bien Elena Qué maravilla Pues no sabéis Lo feliz que me hace Esto De verdad Desde Nueva York Estáis Maravilloso Desde dónde estáis De dónde estáis Si podéis escribirlo Me fascina esto Me fascina esto Cómo la tecnología ¿Cómo la tecnología Puede reunir almas En un lugar Sin lugar En un tiempo Donde abarcamos Todos los tiempos Yo estoy En España Vivo En un pueblecito En la Sierra Norte De Cáceres De Sierra de Gredos Y Vivo en un pueblecito De montaña Pequeñito Y Estoy aquí En este lugar Sin tiempo Con vosotros Con vosotras Me fascina esto Hermanos Desde Dallas Mayra Argentina Romina Qué hermoso Ya os voy leyendo Ya os voy leyendo Qué maravilla Volamos Volamos Esta bandada De águilas Volando Nos sentimos más cerquita California Hermoso Lucita Quiero cantaros Este mi alma voló Agradezco a todos los hermanos y hermanas Que lo cantáis En los temazcales Me emociono hasta las lágrimas Cuando lo veo Gracias Porque volamos Volamos juntos Volamos juntas Desde Guadalajara México Lisset México México Maravilloso Maravilloso Ahí estamos de todos lados Chile Ahí estamos Gladys Hermoso Imaginémonos Desde este lugar Abarca Abarcando todos los lugares Abarcando todos los lugares Desde este resonar Que nos une Que lo abarca todo El plano de lo invisible El plano Del amor Del amor El plano de lo invisible El plano Deberto El plano Mi alma voló, ahí donde la palabra no alcanza, transformando mi corazón en viento. Latiendo nube y lluvia, tormenta y brisa, mi alma cantó con los faros y rompió las cadenas y abrió los candados. Y fue aire hilando, sueño y sueño hilando, aire y tierra y cierra. Y fue lo que siempre había sido, libre, libre, libre. Y fue aire hilando, sueño y sueño, libre, libre. Mi alma voló, ahí donde la palabra no alcanzará. Transformando mi corazón en viento. Latiendo nube y lluvia, tormenta y brisa. Mi alma cantó con los faros y rompió las cadenas y abrió los candados. Y fue aire hilando, sueño y sueño hilando, aire y tierra y cierra. Y fue lo que siempre había sido, libre, libre. Libra, libre, 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 libre. Libra, libre, libertad. Libra, libre, libre, libre. Libra, libre, libre. Oh 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 Vuela Vuela alto Que nada detenga tus sueños La vida es un sueño Qué maravillosos sois Qué hermosos sois Gracias 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 por este ratito De verdad Esto es medicina Pura para el alma Para el corazón Sí Es medicina La escritura Que Gracias a todas Las hermanas y hermanos Que estamos caminando El taller online Que estoy realizando De forma individual Y privada Porque Es como me gusta estar Eh Como Puedo Aprovechar el espacio De forma individual Del taller de escritura De escritura curativa Si Deseáis saber más Pues me escribís Por Por privado Y os informo Gustosamente Estoy disfrutando tantísimo Con este camino De apertura del alma De apertura De nuestros dones A la palabra Y más allá De ella Algo inefable Como dice Algo que no tiene palabras Algo que Traspasa la barrera Como Este sentir Como este resonar Esto No tiene palabras Esto es algo Que Que Solo la poesía Puede 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 describir Y Que Que gran Que gran Guía Que gran Brújula La poesía Es mi brújula Es Es Lo que me hace Ser Lo que me hace Vibrar Y Desde esta Desde este puente Vibramos todos Gracias Gracias por leerme Gracias por compartir Gracias por Todos esos comentarios Tan maravillosos Que escribís Y Gracias por vuestra presencia Porque Es La brújula de todo Este resonar Conjunto Este Sentir Cada día que la vida nos regala Se sigue escribiendo la leyenda Y solo la abuela vida sabe Cuál será el capítulo final Si acaso lo tuviera Mientras tanto Vivamos con todas las letras Hasta llenar de flores el abecedario Para que todo Lo que pronuncien los labios Contenga tanto amor Que florezca Amor En mi corazón Es lo que siento Gracias Gracias Por este encuentro Gracias Gracias Me has hecho llorar Dices Natalia Hermosa Es Es Puro manantial Esto que sentimos Gracias Brillad Volad alto Volad alto Familia planetaria Os quiero mucho 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 Y Os deseo Una maravillosísima Noche Tarde Y vida Vida entera Gracias 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 por existir Os abrazo Fuerte 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 Gracias Gracias Muy Regres Es Sentimos Comer Mi Noche Es Te Se Pero